hola amigos estamos nuevamente aquí con otro vídeo pues gracias a dios estamos aquí con vida un día más pues vamos a llevarles aquí otro videito así muy sencillo pero muy calidad como nosotros decimos por acá entonces antes de ir a trabajar vamos a tomar ahí cafecitos y con pan también así que ahí ya están las primas ya se calentó el café primas y ella está caliente que hay un carrito más pequeño y también ahí hay frijol que ya se cose calidad casi yo pienso que es para la cena porque es muy difícil comer frijol a mediodía o no qué dicen ustedes si es algo difícil pero a veces sí a veces sí y a veces no bueno tú nosotros aquí estamos en la cocina pero por el día de hoy pues lo vamos a dejar aquí quieta un poquito la cocina porque vamos a ir a hacer otra otra actividad pero antes de eso vamos a tomar ahí cafecito sí y comer pan ahí están los otros compañeros también saludos amigos pues la verdad que hoy queremos disfrutar de unos deliciosos panitos de fiesta antes de ir a trabajar porque hoy de verdad si van a dejar pendiente un poquito aquí porque hay otras cosas también muy necesarias que hacer pues no nos vamos a ir sin antes tomar el cafecito baja el café tradicional de la mañana aunque ahorita no estamos tan de mañana pero igual va vale la pena así porque el estómago bueno entonces ahí les quiero mostrar también como ya va quedando ahí veja ya está el plan entonces mira y es bien bonito como como va quedando la cocina hoy estamos muy pocos las primas como hoy nos toca trabajar por eso un poco descansar son los más ajá pero entonces son los famosos panes de fiesta el pan de de patsún así que es conocido como pan de fiesta y pan también de también ahorita ahorita que ya está haciendo pues la feria aquí más bien ya va a ser la feria aquí con nosotros y la verdad que si hay bastantes ventas ya ya prácticamente la comunidad superaba bastante porque antes les decía yo aquí a las patojas bien recuerdo yo cuando solo una una señora venía a vendir a mercoche solo ese día y en cambio ahorita ya hay bastantes ventas ya que venden pan que venden dulces y un montón de cosas pues ahí ya se ponen más calidad al ambiente la mujer que es el son su canal se trae siempre trae su parábano pero siempre todavía viene solo ese día viene pues pero ya no ya no es ella la como diría yo la que resalta ahí porque como ya no es la primera y ahorita esos que venden pan si se están rayando verdad porque por bolsa de pan se llevan la gente porque vienen como ahorita tienen tiempo que vinieron ya como un mes tal vez un mes antes vienen y después de que pasa la feria se quedan otros días después de la madre del día de la madre semana y más venden pizza y ahí los fines de semana a ver qué por cierto hablando de pizza a ustedes les gusta la pizza pero vieron que este esta pizza así como de feria eso sí con que no mucho me gusta a mí porque solo con que eso le enseñe en el horno pues no no se hornea bien calidad y tal vez que eso solo una manchadita le dan entonces como quedó mucho o sea que si es muy diferente si muy diferente muy diferente luego cuando hicimos una vez allá en Chihocom pues hasta eso salió más calidad que los que hacen los de feria porque le echamos ahí suficiente queso y tantas cosas yo le probé allí y si a mí sinceramente no es que está más o menos según mi punto de vista porque si lo puede comer pero no es algo que diga no es algo que decís que quede delicioso que muy sabroso está y que quiere otro pedazo o algo así no no bueno esa vez creo que no estaba Cindy ahí con nosotros cuando hicimos pizza o ya por ahí ya tengo que cortar entonces cuidado ellos les iba a decir que hay que tener cuidado con los pollitos porque esos pollitos van así de una vez si a quien ya le quitaron una vez también a la a la a la gris creo que no venden a la carita ajá que estaba haciendo la cara y pan también o otra cosa tenía en la mano yo creí que es golosina ajá ese pollito en especial ese es el que hace así si va si solo tu ese pollito se va a ir para el caldo te asustó si uno está descuidado pues llega el pollito y ahí se ahí viene otra vez si ahí está ahí está el pollito es que lo que les gusta ahí a los pollitos es que como se está escarbando por acá pues todavía están lombrices ahí y eso les encanta comer pero también se confunden ahí con con tu pan lo que me da yo cuenta últimamente que ya ya casi no vamos a estar todos juntos si va por una o por otra sazón pues no vamos a estar juntos pues pues no sé no sé verdad porque la otra vez cuando se hizo visada de pues claro yo yo no pude estar me pude hacer un mandadito ahí no pude estar ahí pero ahí si estaba Zaire y todo y ahorita no está Zaire no está Marlo no está lleno no está cari si prácticamente casi son nosotros son los que siempre nos andamos manejando aquí siempre nosotros estamos juntos verdad no sé qué si cuando es cuando vamos a volver a estar otra vez juntos si casi solo yo si casi siempre estaba o no parece que casi yo soy el que menos falta si 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 es cierto entonces ahí un punto para mí cero para ustedes denme ahí un punto a favor de ustedes para que empatamos no porque yo también no pude ah si lo cale tampoco sí empate lo que di que que almorzamos fuimos cuando el Oscar no está con el Oscar de la PES ¿no es? punto para nosotros no es un punto no es un punto ah de verdad pues ah y ustedes grabaron ahí pues no ah es que si no no me di cuenta yo como siempre va a salgan este surgen por ahí imprevistos entonces pues quiero o no tienen que salir o no wey entonces por eso es que no siempre estamos ahí todo el grupo juntos pero pero así es esperamos va que más adelantito lo mejor vamos a estar todos otra vez bueno y Jenner no puede porque como Jenner está estudiando y cuando no estudia pues tiene tareas que hacer todo lo hace pues casi no se parece y así como Marvin pues ya sabemos la situación que él está pasando va y hoy Zaira pues acompañó a la nena verdad porque van a hacer un no sé una actividad deportiva dice donde la nena le va a tocar jugar fútbol entonces como se fueron a la aldea pues como una hora de aquí entonces tienen que ir un adulto con ellos ¿no? sí entonces fue Zaira y la prima Cari pues también igual ella tiene otra cosa que hacer pues le surgió un inconveniente y así va siempre la cuestión es que no estamos todos juntos siempre hay otras cosas que hacer también ajá sí pero lo bueno es que por lo menos verdad estamos cinco aquí imaginas que solo uno que está hablando frente cámaras y otro que está grabando ahí si ya nos fregamos más sí 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 ajá sí así como dijo la fin de ahorita no hay porque en cualquier momento hay imprevistos y ahí cabal le salió una ahorita jajaja es cierto pero así es en la viña del señor bueno el asunto aquí es que ya ya pusimos ahí el entechado y ahorita se puede ver bien claro ah que no está abajo porque como que allí ya se descargó entonces ya se mira ahí que está de buena altura en nuestra cocina y está bien fresco verdad a la mera hora digamos es algo que hablamos fue pero ahí a todos los amigos suscriptores no sabían que nosotros dijimos que iba a ser algo pequeña mejor porque igual está más fresco y entre más pequeño como que se encierra más bueno está aprovechando y quiero enviar un saludo a nuestro amigo miguel francisco que siempre nos mira ahora no se pierde ningún vídeo igual a edgar crisóstomo también que ahí están viendo los vídeos están pendientes de cada vídeo y especial aquí en la cocina aunque es nuestro amigo edgar pues él siempre pregunta cómo va la cocina mucha yo creo que ya se desesperó porque no terminamos pero ahí sí que por una u otra razón vano no hemos terminado pero ya ahorita si ya es poco lo que queda así como hoy digamos que si nosotros trabajamos aquí igual avanzamos otro poco digamos pero igual hay otras cosas que hacer también entonces también hay que darles importante y así siempre vamos a que siempre hay otras cosas que hacer y digamos que esto poco a poco lo están haciendo pero gracias a dios que llamamos bueno todos vamos a ver qué pasó con la cine porque después no va a ser que algo importante así que vamos a dejar este vídeo por acá y seguimos en el siguiente vídeo